Ciudadanos tan pequeños, quiero informarles que las lluvias intensas que han caído sobre nuestra ciudad han causado destrozos en algunas de nuestras colonias, pero sobre todo inundaciones. Tenemos sectores prioritarios como son la colonia Borreguera, en donde el agua ha ingresado ya en algunas viviendas producto de todos los canales que ahí existen, en Germinal. Y bueno, estamos pendientes de todas las colonias. Ya tenemos apoyo del Ejército a través del Plan DN-III para apoyar a todas las familias que lo requieran. Yo espero que ustedes, cualquier situación que tengan, la reporten a los teléfonos del Ayuntamiento y les voy a dar mi número celular, que es el 833-1000-0404, para cualquier situación que ustedes tengan, nos la reporten e inmediatamente poderlos atender. Hay vialidades que han sido sumamente congestionadas por la lluvia, tal es el caso de nuestra Avenida Hidalgo en algunas de sus partes, concretamente en donde está la herradura, que ahí ha sido muy problemático la circulación para los vehículos. Pero hay vialidades alternas que en un momento dado les aconsejamos que tomen. Y también, bueno, pedirles que extremen sus precauciones, cuídense, y cualquier situación que ustedes nos quieran, que tengan por ahí, donde requieran nuestro apoyo, reportenla para inmediatamente hacerles llegar. Todo el equipo de este gobierno está trabajando, andan en las colonias, traemos camiones para apoyar a la gente, maquinaria, bombas para sacar el agua de algunos sectores. Pero bueno, a lo mejor en algún momento no es todo suficiente, pero yo les pido también su comprensión y estamos al pendiente de ustedes. Gracias.